Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más con esa música súper épica. Vamos a empezar este episodio de Skyrim. Ok. Y para eso tenemos que darle click a la pantalla, decirle continuar desde el último juego guardado. ¿En qué estamos? Que habíamos iniciado una... una... quest. Pongan en los comentarios cuál es la traducción directa de quest. Es como encomienda, pero una palabra más... más fácil y menos rara. Bueno, el caso es ese. Que vamos a ir a Riverwood a encontrarnos con... Raúl. No sé. Era un nombre así extraño. De hecho, van a ver puros nombres extraños aquí en Skyrim. Nada así como Pedro, Pancho, Juan... No, nada. ¡Miren al salmón brincando ahí! ¿Ya vieron? ¿Quieren que atrepemos un poquito de salmón? No podemos ir a vender al pueblo de Riverwood, que es a donde tenemos que ir. Ok. Aguántame, aguántame, Juanito. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Juanito? Rallof. ¿Estaba de tu parte ese dragón? ¿Acaso? Bueno. Mientras me dices, voy a ir a tratar de atrapar uno de estos... ¡Pulanitos! No, 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 no. Ok, creo que la corriente está media cabrona. Ey, no. Creo que no fue buena idea esto. Changos, 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 changos. Güey. Güey, te quedaste ahí parado. Y ahora estás corriendo, huyendo de... La vergüenza que te dieron no ayudarme después de mi pendejada que casi hago. Bueno. Le voy a hacer como los osos. Me voy a parar aquí a un lado. Y cuando sale... Sí se puede. O esto es... A lo mejor es puro adorno, ¿eh? A lo mejor ni siquiera... Ok, bueno. En lugar de experimentar, creo que debemos de... Ey, ¿dónde estás? No te me escondas, cabrón. Ve nomás. Ok. Por cierto, el audio está bien porque le movía todo el pedo del último episodio a este. Entonces espero que esté bien. Pero estoy viendo que la rayita se mueve muy poquito. Entonces es posible que... Joder, chingada. ¿Qué pedo? Ok, ok. Ahí tengo tu espalda. Tengo... Perdón. Creo que le di en la pierna. Pero no pasa nada, ¿verdad, Raro? Raolf. Si te... Ups, 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 ups. Solo quería ver si te enojabas y si te dañaba. Pero parece que no. Entonces todo está bien, ¿verdad? No me tiene rancor ni nada por el estilo. Ay, eso espero que estemos ya casi en Riverwood porque... La neta ya me cansé. ¡Un venado! Uy, me dieron ganas de cazarlo. ¿Y saben qué? Necesitamos... Necesitamos agarrar estas cosas. Luego les digo para que... Luego les digo para que... Tenemos que encontrarlas. Y... Hola, venadito. Hola, venadito. No, está cabrón. Lo quería corretear, pero creo que nos vamos a sacar la misma. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Nada. Que ya vamos a llegar... A Riverwood. Pero hay demasiadas cosas que me extraen porque tengo desorden del déficit de atención. O ADD. Por sus siglas en inglés. Uy, ya se nos hizo anoche. Ve nomás. Qué chido, güey. Ay, güey. Me estampé contra una piedra por andar de bobo. Y esto es Riverwood. Como ustedes pueden ver, el nombre se deriva de que se dedican a la madera. Es un gran aserradero. Y tiene su propio tema musical bien perrón. Porque este videojuego es tan chido en tantos aspectos. Sí, sí, fue un dragón, señora. Ya, supérelo. Tú también. Supérelo, gallina. Un amigo, cuando empecé a jugar este juego hace muchos años. Un amigo lo empecé a jugar también. Y lo primero que se le ocurrió venir a hacer cuando llegó a Riverwood fue matar a esta gallina. Y no se la acabó. Así que es mala idea llegar a matar los animales ajenos a un pueblo ajeno. Cuando tú eres un... Pues un Donary que de hecho estabas condenado a muerte y así. Entonces creo que tienes que tratar de ser amigable con la gente. ¿Ok? Porque este juego te hace pagar si no eres así. ¿Qué? 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 Hola, Viru. Hola. ¿Puedo hablar con él? Parece que sí. Yo no me oigo decir nada. A ver, voy a hablar contigo, niño. ¿Para qué me dejes en paz? ¿Qué? Ok. ¿Qué me va a hacer travesuras si te hago enojar? Y no me vas a decir más que cosas aleatorias. Hola, gallina. ¿Hay algo ahí más que...? No te quiero golpear porque me van a colgar estos pueblerinos. Pero quiero ver si tenías un huevito ahí debajo. Te vas muy a gusto. Es muy sospechosa también. Bueno. Entonces voy a agarrar también esto. Frizzle. Frizzle. ¿Y este? ¿Qué más? Tengo que buscar a... Espera, espera. ¿Cómo se ven las encomiendas? Before the storm. Ajá. Miscellaneous. Miscellaneous. Y unbound es lo que ya va. Ok. Entonces, miscellaneous en Before the storm. Ya tengo dos puntos marcados. Como pueden ver ahí en la parte de arriba del mapa. De la pantalla, perdón. Que se ve una flechita. Y una N de norte. Una E de... De este. Una S de sur. Y una W de west. Por oeste. Y qué perra está esa música tan épica. Y este es otra vez el niño. Que solo da vueltas en círculos. Como un idiota. Con su perro. La nudo. Tipo pastor. Inglés. O algo así. Hola. Creo que tenía que hablar contigo. Gerdur. Si eras tú. Bueno, obviamente sí. Porque tiene un piquito ahí arriba ella. Pero tengo que recordar qué venía a hacer. Roll suggests that the nearby river sister owns Lumber Mill should be able to help. Ah, me voy a poner a trabajar. ¿Really? Como que no me dan así muchas ganas tampoco. Join the storm club. ¿Vale? Ok. Bueno, pues platiquemos contigo. Ok. Hablas chistoso. Eso como porque... ¿Dónde puedo comprar cosas? Y por cosas. Me imagino que te refieres a armas y armadura. Perfectamente. De hecho ya la vi cuando iba llegando. Así que no necesitaba preguntarte eso. Pero... Yo la vi en su plaza. ¿Qué te refieres? 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 Entonces... ¿Vo a agarrarle todo? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Es como... Mead. Es como una especie de... Bebida fermentada. De miel. Puede ser como... Una especie de cerveza. Honey brew. No sé. Pero se ve delicioso en su tarrito tinto. No sé ustedes lo que opinen. Pero a mí sí se me figura como que sí. Entonces voy a agarrar una de esas. Luego voy a agarrar tres pociones de esto. ¿Una manzana? Nah. ¿Para qué le quito una manzana? Me veía muy... Son bonitas, pero no. De hecho... No creo que me vaya a poner a cocinar justo ahora. Sí se puede. Puedes cocinar cosas. Y está bien chévere eso. Pero... No es a lo que me voy a dedicar justo ahora. Entonces vamos a... Quitarle también esto. Le estoy desvalijando bien cabrón. No. Este... Le estoy diciendo que un dragón llegó a rescatarnos. Y escapamos juntos. Me dice que eso explicaría lo que vio antes. Era un dragón. Raúl te va a decir la misma cosa. Adelantar, 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 adelantar. Sí, 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 sí. Ok, ok. ¡No, no! ¡Pendejo! La cagué. La cagué, la cagué, la cagué. Ok, bueno. El episodio que sigue. Voy a regresar un poquito mis pasos. Para evitar este... Esta estupidez que acabo de cometer con... Con quien me dio la llave de su casa. Y me dijo que me puedo quedar hasta... Que yo quiera. Y que me dio... Básicamente todo lo que traía. Jesucristo aplacaturia. Qué error tan garrafal. Pero no se preocupen. Para cuando regresemos esto va a estar en el pasado. En el pasado que nunca pasó. Cuídense mucho. Denle click en la notación que está por allá. Para ver el próximo episodio. Yo aquí los espero. Bye. 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 Gracias.